Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado afledor no me arrepiento del vuelto ni los años que he tirado pero lloro al verme solo sin amigo, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada sin una mujer que alegres del resto de mi vivir vas a ver que el día de estos te voy a poner de almohada y tirado en la catenera te voy a dejar morir viejo smoking cuantas veces la milonguera más papa el brillo de tu solapa de su caiclán es mi lima de chan y el viejo planeta de guapo cuantos llantos te mojaron cuantos taitos envidiaron mi fama me dejé gozó Amén.